Esta situación que ha vivido este abogado en el Palacio de Justicia, señor Javier Taveras. ¿Sabe lo que es eso? Ir, subir unos minutitos en un papel y después regresar en el Palacio de Justicia y no encontrar su vehículo. O sea, tú ir a coger lucha para coger más lucha. Bueno. Señor Nelson Javier, ¿cuál es su opinión ante este hecho? ¿De qué? ¿Le ha pasado algo similar a usted? No. ¿Un carro? ¿Eh? Claro, va con un carro. Sí, pero como que en el Palacio de Justicia, como que tú dices, podría pasar, pero como que no debería ir al respeto. ¿Pero se metió a los cuarteles a robar? ¿En los mismos cuarteles? ¿Cómo así? No, en un cuartel no. ¿Meterse a robar en un cuartel? Pues tú dejas un carro prendido, un día de sección en la Cámara de Diputados. ¿Y te lo llevo? ¿Pero quién? El diputado. ¿Qué pasa? A ver, lo ve acá. Ajá. ¿Qué hombre este? ¿Por qué país así es? Ajá. No, es fuerte. Que tú vayas de un prontito, llevas un documento y no encuentras el... Pero ¿dónde es más fácil robárselo de ahí? ¿Pero por qué? Porque se supone que no se lo van. ¿Por qué usted dice eso? Porque existe el descuido. Ajá. Y se supone que todo está seguro. ¿Pero tú te imaginas nosotros yendo a sacar, a poner una querella en el Palacio? Vamos de pronto, viejito, que nos lleven... Ustedes lo mataron. A Newton. En la universidad. Bueno, lo dejaron. A Newton, perdón. Es que todavía tengo un poco que me confundí. Ajá. No, ahí, en la... Cerca de un... De un lavadero a una esquina del comando. Yo no sé por qué me llegó el profesor de... Profesor y abogado. Ahí. En Santo Domingo. No, jamás. No, por serás. Usted tiene que ver con la onza. No, con... Con este hombre que fue y lo llevaron en la UAS. A la UAS. Bueno, también otra situación que ha consternado al pueblo de La Vega y es que un caballero, un hombre, desenterró a su madre, supuestamente porque ésta lo dejó en la calle. Ahí podemos ver imágenes de lo acontecido, el caballero. Vamos a verlo, vamos a verlo un poquito. Pero, ¿y qué? En 18.000 casas me dejó en la calle volviendo. Esto es para que lo lleve la atención. Usted es mi mamá. Me dejó en la calle volviendo. Como una basura, como una lacra. Usted lleva en la interior de esta mi casa. Usted la va a llamar a ver que no me va a llamar. Usted. Usted es más perrea. Usted va a llamar a llamar a llamar a llamar a llamar a llamar. Y estoy robando, y estoy haciendo roga. Eso está quejando la atención de la voz. Y yo le voy a hacer, me rozé, me todo por el que paro. Y me dejó la matita. ¡Claro! Para el que vea que uno se vuelve. ¡Claro! Me dejó los costeros, ¿cierto? parece que hace varios días estaba muerta pero pero él está diciendo que como una lacra pero que el tipo no tiene más no es más de ahí y él mismo dice yo estoy bebiendo y todo estaba consumiendo supuestamente él lo dice supuestamente dice él dice él cuál es el favor no nos metieron a la casa de ella en la casa actual en la casa actual de su madre y sale y sale de eso pero no entiendo por qué la policía y una camioneta de la policía permitió que él siga haciendo un show no él dice él dice si mi madre nadie se meta creo que no pero él está no demasiado el problema esto sucedió en el cementerio de cigua en la vega pero sí pero que haya una camioneta policía la camioneta de la policía que no debió permitir que siguiera su problema con la camioneta con la policía mi problema con los policías que estaban estaban ahí en su camioneta porque no no porque el tipo era al muchacho al muchacho que había que darle su agarradita de mano y que hacemos con su esposita y la ya después que hacemos con la caja la caja después se llevaba pero el que está haciendo el desolado la va a llevar tú tranquila el mismo que lo lleve pues sí la va a llevar la caja cuando se le pase ese humi esa nota ay 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 va a hacerlo fuerte que le digan no entierran a usted otra vez vaya usted de noche vaya al cementerio entierro y que te pongan y que tú siempre un poquito pesado y que te pongan yo imagino que él tiene más hermanos eso no usado él dice que lo dejó que tenía muchas casas y lo dejó sin casa sin en la calle y cuando pero por algo lo hizo aparentemente cuando viene a ver esto es poco lo que hizo eso hizo él y con ella muerta cuántas cosas cuando viene a ver cuando viene a ver la madre si cumplió le dejó la casa le dejó ciertas cosas y lo absorbió por las fosas nasales en cualquier momento lo grande el caso es que yo estando vivo me quieren quitar todo es lo grande lo diga eso venimos ahora